Ha llegado el momento de los deportes, comencemos con la prensa deportiva de hoy jueves 9 de julio. En marca Leyenda Casillas, cerrado con el Oporto, te voy a echar de menos. Firma por dos años y otro opcional a razón de 3,5 millones netos por temporada. Un gran homenaje en el Bernabéu despide mañana a Iker tras 25 años en el Madrid. El nombre de Keylor irrumpe en la negociación por De Gea y en semifinales Dios salve a Garbiñe. En el Atlético de Madrid, Vieto debuta con un golpe de calor. En As, Casillas, gran despedida. Sus agentes ultimaban anoche su traspaso al Oporto. El Bernabéu se abrirá mañana o el sábado para que la afición pueda decir adiós al capitán. Acumula cinco ligas, tres Champions, dos Copas del Rey, una Intercontinental, dos Supercopas de Europa, un Mundialito y cuatro Supercopas de España. Vieto sufrió su primer día con Simeone, será presentado hoy en Bajada Onda a las 12. Y Greipel ganó otra etapa accidentada. Lluvia, caídas, nervios y hoy una nueva amenaza, los abanicos. Por otro lado, en Mundo Deportivo, póker de candidatos. Tras la validación de las firmas, quedan cuatro candidatos de los siete que comenzaron. Bartomeu, Laporta, Benedito y Freixa. Arda llega hoy a Barcelona. El turco visitará el club antes de ponerse de largo el viernes en el Camp Nou. Y en el Madrid, hecho. Iker se marcha al Oporto. En Sport, exclusiva Sport con Neymar en Brasil. Quiero el sextete. Todos los barcelonistas sabemos que Messi es el número uno. Casillas, el triste final del ídolo blanco. Se marcha finalmente a Oporto tras 25 años en el club madridista. Mugruza busca la finalísima. Y Bartomeu suma más que Laporta y Benedito juntos.